Muy buenas querida audiencia, bienvenidos a un nuevo episodio de PKG Retro en PS3 Hoy les traemos una joya del pasado, de estas raras y vean exactamente Mercury Meltdown de PS2 Pero claro, esta vez si se pudo remasterizar en PKG para la PS3 Este juego no tan conocido de PS2 regresa para la PS3 para reavivar toda esa llama del mercurio y todos los estados por el que pasa Porque esto no es humano, esto no es humano, esto es bujería Y es que es justo eso lo que hace que este juego sea maravilloso, lo que lo hace irresistible para los amantes de los puzzles y de la física Si es posible que al igual que las primeras entregas muchos de ustedes no lo conozcan Porque no ha sido uno de esos juegos que se ha hecho mucha publicidad o que hayan salido ediciones Platinum y demás cosas así Por lo que es probable que este juego no llegara al millón de copias vendidas Pero calma, calma, eso no quiere decir nada Para quienes quieran probar una nueva forma de género de puzzle en su PS3 Con un toque divertido a la vez que tenemos que estar pensativos Pues sin más dilación les dejamos el enlace en los comentarios y en la descripción Y por supuesto por link de Mediafire sin anuncios, sin publicidad, sin nada, vayan, descarguen y listo Juegazos épicos pero olvidados, solo en Barrio Oscuro TV Desarrollado por Archer McLean, Mercury Meltdown Remix Te pone al mando de un curioso blog de mercurio que debes guiar a través de intrincados laberintos llenos de trampas y desafíos Hablaremos de su lanzamiento, sus peculiaridades y todo lo que necesitas para que te enamores de nuevo o por primera vez De este gran clásico de los videojuegos Originalmente lanzado para la Playstation 2 en el año 2006 Su propuesta única y divertida combina elementos de puzzle y física Desafiando a los jugadores a controlar ese blog de mercurio a través de una serie de laberintos y obstáculos Este juego, aunque original de PSP y de los primeros de esta plataforma Rápidamente ganó un lugar especial en el corazón de los gamers La versión remasterizada para PS3 no solo mejora un poco los gráficos Sino que los lleva a una mejor definición A la vez que optimiza el motor de juego por una experiencia más fluida y envolvente Las texturas son ligeramente más detalladas, las animaciones más suaves Los efectos de iluminación y reflejos hacen que el mercurio se vea más realista que nunca Uno de los puntos más curiosos de esta saga de juegos Al igual que otros es su distribución que fue bastante limitada Fue publicado en algunos países selectos del mundo occidental Pero de alguna manera no se hizo una versión global para darla a conocer al mundo Y esto lo convierte en una pieza de colección muy bella y buscada por algunos aficionados Por supuesto que la jugabilidad sigue siendo tan adictiva como siempre La física del mercurio es sorprendentemente realista Haciendo que cada movimiento y fusión cuenten Los jugadores deben tener en cuenta la viscosidad El peso del mercurio para sortear con éxito cada obstáculo Es un juego que no solo pone a prueba tus habilidades Sino que también pondrá a prueba tu capacidad de resolver problemas de manera muy creativa Así que si son fanáticos de los puzzles o de los juegos con un toque de física O simplemente quieren revivir un clásico con una nueva apariencia Mercury Meltdown Remix es un clásico digno de su colección digital Por cierto uno de los puntos más importantes de este juego Es que deben tener la parte física en su cabeza todo el rato para poder seguir jugando Atención muchachos no hace falta ser ingeniero ni nada de eso Pero si es verdad que este juego les va a ayudar a tener ciertos conceptos Primero empezamos con una bola normal de mercurio Pero luego a través de los niveles plataformas y puzles La podremos combinar en tres estados más Y esos estados básicamente van a ser sólido, líquido y gaseoso Y no les decimos más muchachos Con eso os hacen una idea de más de cómo va la entrega de hoy Eso sí, si les ha gustado el vídeo de hoy Por favor no se vayan sin dejarnos un like Déjenos en los comentarios que otros juegos les gustaría que trajéramos a esta sección remasterizado Iremos apuntando en nuestra lista y probaremos en siguientes episodios Claro que como ustedes saben muchos no funcionan Pero aquí estamos para probar y para traer todas las entregas que sean aptas Porque en el barrio ponemos nuestro granito de arena para que la comunidad de PS3 siga viva Compartan con aquellos fanáticos de la comunidad y háblenles de nosotros Ya que agradecemos enormemente todo el apoyo que le están dando al pequeño canal Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es aquí en barrio oscuro te voy ¡Lo fuimos! Y señores aquí está, llegó el momento del testeo Vamos a probarlo ¡Gracias! 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 vamos a probar nivel 1 y como ven tenemos que llegar con la gota de mercurio no intacta pero si guardar la mayor cantidad posible como ven ahí está nivel 1 fácil hemos llegado con 81% de mercurio por lo tanto en este nivel sería apto y nada muchachos con eso nos despedimos ahí tenemos la prueba de que el juego funciona de que está todo bien disfrútenlo que nos vemos muy pronto un saludo a todos gente del barrio si me pones de pastillas no alucino tanto